Porque todos tenemos derecho a ser felices La resistencia del México es al esqueleto Tu vida está rodeada de pobreza No sientas pena, no sientas vergüenza De mi luna y mi triste es la vida Y deja a los demás ir para un día a luchar También soy pobre, tan pobre como tú, como tú, como tú Tengo a tu padre, a mi esposa y a mis hijos Que me piden algo y no les puedo dar Pero sé luchar, sé luchar y triunfaré Triunfaré, triunfaré Mi destino duele en mi vida de tener Pero sé luchar, sé luchar y triunfaré Triunfaré, triunfaré Mi destino duele en mi vida de tener Sé que sólo así, luchando triunfaré Sé que sólo así, luchando triunfaré De norte azul, de este a oeste De este a oeste, caemos esta lucha Cueste lo que cueste, de norte azul Mi vida está rodeada de pobreza Sientas pena o sientas vergüenza Que es muy dura y muy triste la vida Y deja a los demás ir para un día a luchar También soy pobre, tan pobre como tú, como tú, como tú Tengo a tu padre, a mi esposa y a mis hijos Que me piden algo y no les puedo dar Pero sé luchar, sé luchar y triunfaré Triunfaré, triunfaré Mi destino duele en mi vida de tener Pero sé luchar, sé luchar y triunfaré Triunfaré, triunfaré Yo destino duele en mi vida de tener En este mundo, en decadencia Nada me importa, ni la inocencia de niños, mujeres y ancianos Todos ellos, bien masacrados ¿Qué pasa con este gobierno? Solo miro, esto es infierno Las cosas que pasan en Chiapas Fuertos y muertos y tú como así nada ¿Qué pasa? No pasa nada Ya mi cabeza no capta nada Chile, Venezuela y los hermanos de Argentina Vamos, recorremos toda América Latina Vamos recorriendo todo el mundo entero Voy asimilando solo lo que yo quiero Somos la resistencia Somos la resistencia El gobierno imagina a su gente No es posible, es su raza y no la siente El gobierno imagina a su gente No es posible, es su raza y no la siente Somos la resistencia Somos la resistencia Somos la resistencia Sé que solo así Luchando triunfaré Sé que solo así Luchando triunfaré 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 Penar, miseria, tristeza, vivir, morir, luchar, triunfar